Buen día con todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Continuando con nuestras clases de pastelería, hoy vamos a preparar tartaretas de fruta. Para preparar la masa de la tartaleta necesitamos harina pastelera, una yema de huevo, azúcar en polvo, margarina y una pizca de sal, siempre y cuando la margarina sea sin sal. Como primer paso tenemos aquí la margarina y lo que vamos a hacer es suavizar, cremar la margarina. Podemos hacerlo en un bol, podemos hacerlo también con ayuda de la batidora, pero en este caso lo estamos trabajando sobre la mesa y estamos trabajándolo aquí con la raspa. Vamos a cremar en esta oportunidad la margarina. Para hacer la tartaleta de fruta, también tenemos que hacer una masa quebrada, pero en esta oportunidad estamos utilizando la técnica del cremado. Entonces vamos a cremar bien la margarina para luego agregar los demás ingredientes. Bueno, una vez que hayamos cremado la margarina, hemos suavizado, vamos a agregar ahora la yema, solamente la yema, la yema de huevo. Continuamos cremando, agregamos también un poquito de esencia de vainilla para luego incorporar el azúcar en polvo. No olvidemos siempre cernir el azúcar en polvo para evitar que se forme grumos en el momento que estamos mezclando con la margarina. Una vez que ya tenemos mezclado, aquí con la margarina, la yema, la esencia de vainilla y el azúcar en polvo, pues ahora vamos a incorporar la harina. Vamos incorporando entonces la harina. También no olvidemos que debemos de cernir la harina una sola vez, por medidas de seguridad e higiene. Vamos mezclando entonces poco a poco la harina. Eso también es importante, ¿no? Vamos agregando de a poco y vamos mezclando. Una vez que ya hemos integrado toda la harina, lo que hacemos es trabajar ya con las dos manos y empezamos a juntar toda la masa, ¿no? Bueno, esta masa no requiere trabajarlo con fuerza. Simplemente mezclamos. Unimos ya todos los ingredientes para llevarlo a reposar. ¿Listo? Una vez que ya tenemos una masa homogénea, que no se pega a las manos, ¿no? Que no se pega a la mesa, ahora lo vamos a ya a refrigerar de 20 minutos a 30 para poder trabajarlo. Y recordemos que es una masa que puede también guardarse de un día para otro con días de anticipación. Bueno, ahora vamos a preparar la crema pastelera. Y para ello vamos a colocar la leche y vamos a poner azúcar. Agregamos canela entera y esperamos que rompa en el borraleche para agregar la yema y la mancena. Aquí con la leche también ponemos el azúcar. Bueno, los ingredientes para la crema pastelera, la leche, canela entera, azúcar. De preferencia puede ser azúcar blanca, pero también se puede usar azúcar ruby. La variación va a ser ligeramente en el color. También necesitamos maicena, las yemas de huevo. Y si deseamos al final, le podemos agregar una cucharadita de margarina. Entonces esperamos que rompa en el borraleche la leche. Y una vez que ya ha empezado a hervir la leche, agregamos el restante de leche que ha quedado disuelto con la maicena y las yemas. Movemos constantemente, no debemos dejar de mover. Eso es muy importante. Esto puede formarse grumos en la base de la olla, ¿no? Verificar que en el centro no se pegue también. No dejar de mover. Si observamos que ha formado un poco de grumos, no hay problema, seguimos moviendo hasta que todo se integre, ¿no? Movemos con un poquito más de fuerza. Hasta que todo se integre. Como ustedes pueden observar, ya no hay esencia de grumos. Y aquí, le puedo agregar, si deseo, ¿no? Eh, una cucharadita de margarina. También podríamos agregarle un poquito de esencia de gallina. listo, apagamos fuego, ¿sí? Y dejamos que enfríe para poder rellenar. Bien. Bueno, una vez que la masa ya ha reposado en la refrigeradora, ahora lo lo vamos a estirar, vamos a laminar para poder colocar en los moldes. En esta oportunidad, he elegido este molde personal para tartaletas de fruta. Bueno, empezamos a estirar entonces nuestra masa. Vamos a laminar. Si la masa nos permite levantar sin enharinar mucho, bueno, está bien, ¿no? Estiramos entonces. Una vez que ya tenemos estirada la masa, podemos ayudarnos con esta espátula, si sentimos que se ha pegado un poco. Y miren con qué facilidad ya se puede recortar la masa. Bueno, vamos a cortar la masa, pero teniendo en cuenta el tamaño del molde, aproximadamente. Entonces ya tenemos aquí un corte. Si observamos que está un poquito grueso, podemos estirar un poquito más, ¿no? Entonces, colocamos en el molde levantando, encajando. Listo. Siempre asegurarnos de que encaje bien en esta base. Y procedemos a cortar, ¿no? Listo. Bueno, una vez que ya tenemos estirada la masa, vuelvo a repetir, pueden ayudarse con la espátula, ¿no? Para que no se pegue. Y también pueden aquí, en este caso, utilizar este cortador para poder colocarlo en los moldes, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos listos los moldecitos de tartaleta, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues les vamos a hacer un hoyito, la parte de la base, para que quede plano a la hora de ser horneado. Algo que quiero mostrarles aquí, que es muy importante, sobre la pared de la masa, ¿no? Esta altura debe permanecer y si redujera un poco, sería algo mínimo, ¿no? Y para eso, pues, justamente no lo hemos trabajado mucho la masa. Hacemos hoyitos entonces en la base y vamos colocando para llevarlo al horno. Recuerden que el horno debe estar precalentado 10 minutos como mínimo. Bueno, entonces aquí tenemos ya las tartaletas listas para llevar al horno por 15 minutos a 180 grados centígrados. Bueno, ha pasado 15 minutos y aquí ya tenemos las tartas horneadas y aquí hay algo muy importante que quiero mostrarles, ¿no? Que ha conservado la altura, ¿no? En este caso de la masa, no se ha encogido. Eso es muy importante. Y ahora vamos a desmoldar para poder rellenar con crema pastelera y decorarlo. En este caso, el molde no necesita engrasar. No necesita salir a engrasar. Miren con qué facilidad sale la masa, ¿no? No hay necesidad de engrasarlo, ¿no? Lo vamos a decorar ahora. Bueno, entonces ahora vamos a rellenar con la crema pastelera. Incomodamos bien la crema pastelera. La crema pastelera cuando se se enfría pues se seca un poquito, ¿no? Podemos soltarlo con una una cucharada de leche. Colocamos toda la crema pastelera. Es importante que la galleta esté bien fría para para poder poner el chantilly si queremos decorarlo con chantilly, ¿no? Listo. Ahora le vamos a poner frutas. Bueno, en este caso voy a utilizar mango, voy a utilizar fresa y también voy a utilizar uvas, ¿no? Podemos utilizar diferentes tipos de frutas. No necesariamente estas frutas que estoy mostrando aquí pueden ser las frutas de estación. Bueno, entonces acá tenemos las tartaletas de fruta. En este caso lo tenemos de Bueno, entonces aquí tenemos decorado nuestras tartaletas de fruta. En este caso hemos utilizado fresa, hemos utilizado uva negra y mango. Podemos utilizar diferentes tipos de frutas de acuerdo a la estación. Bueno, y ahora vamos a hacer unos toquecitos de chantilly. Vamos a colocar chantilly. Estoy utilizando una boquilla de rizos. listo, ahora sí tenemos nuestra tartaleta de fruta decorada con crema chantilly. Chantilly. Gracias.